con el carajo hermano viene ahí se va, se va, se va y con Cristo se va a maravilloso bueno y con este espacio obvio para ponerle el torre para ponerle el torre final ahí si lo hay todo bueno la presencia de el indio el encho de la cuadrumpana le sigue el buen amigo el quinto que va a la distancia bueno, bueno, bueno bueno, bueno ponen la mano de la clase público que no se haga la parte aquí y la monumental clase de Tampero de Susi ponen la mano de la mano viene el inicio de la noche para ponerle el pan a este bien eso es lo que se percaza con usted la mano 5 y el caballo que se va hay el caballo el contito un torre de la cruza levantando el torre al lado de él que viene el vuelo a probar suerte con su caballo el inicio que se va se va subiendo el tite un torre un torre un torre seleccionado con el torre que viene para la mano el contito y con esto cuenta la torre lo planea como los grandes señores pléngaselo todo su público y se quita el torre de filo que se va todo que viene aquí en la forma un espalda para todos el torre de putin el evento que marca la diferencia el evento sigue deteniendo la parte de los hermanos de pobre el carajo en la frente el inicio acude al tite y va a poder apreciar al centro de los amigos junto a los deliciosos que viene acudiendo al tite del salame el torre el brazo el brazo de oro de oro cámara y yo no escucho el aplauso público porque viene el anjo de este brazo de oro el torre viene lanzando la arena de los dos maurinos junto a los vizos de su hogar la mesa el vuelo cámara de multa el vuelo cámara viene como limpiando la zona le gusta ese brazo le gusta ese brazo viene la mano lo delito lo delito lo delito con el caso lo que viene el vuelo cámara viene el vuelo cámara y lo lo da mucho leyenda en Yucatán la zona diva toda la zona tabla el vuelo de tu raza el fin de tu raza los vizos va de tu raza ¡Gracias!